Y no es de ahora Yo siempre he andado a cien por hora Y la he ciclado en la motora Y esto es cultura para el niño, pa' la niña y la señora Y no es tan sencillo Que siempre he no parado en el sillón Y suena el tarro de mi pana bien temprano en la calle Ya pasó por mí porque hoy nos vamos de estalle De roce con el combo, todo el mundo miró Porque la caravana de pitos estallada pasó Un roncito al piso pa' los que se fueron Soldados de la ston que un día partieron Sabemos parceros nos cuidan del cielo Su recuerdo vive y un día nos vemos Véalos como van, nos vieron por la Simón Bolívar de afán Yo los comí totes, me gustó el azote Echingan el trote que tiene y que tan Si viene la ley usted sabe que van Si ve la sirena usted sabe que van Si lo mío era tocar el piso a Aragán Desde que me levanto quiero cangurear Y lo guardas atrás, lo guardas atrás Y me va al asfalto Yo tengo pinta caramelo Parezco malandro pero no es pa' tanto Cangurear es como alzar el vuelo Sin prender un porro volamos bien alto Aquí no somos peces de Karen Anzuelo Somos spi que te morimos picando Nigga que es la que hay Para que pite la quince hay que echarle ve el ray O si es un meloedete hay que ponerlo a atarrear Pa' que se vea chimba el pique hay que tener style Esta es la evolución de lo que inició es tu life Y que mi sueño no me espere Y que si Dios quiere pa' fin de año la deere La misma de los polis ahora si que me aceleren Le pica me le vuelo aunque esta nueva y con papeles Y no es tan sencillo Que siempre no he parado en el sillón Que la capa vacila o la estilo Que en trampa o nigga a tope por si se pega la ley Me veo sexy no bailo valer Dos o tres veces me voy a la ley Yo siempre sigo a tope como ha sido él Yo le ando a gasolina y ella se ha chanel Y es que en una rueda una nena se ve fantasi Plastico las llantas porque mi culo no es plasi De copiloto mi novio el confía sabe que tranqui Me dice Por a tope que quiero quitarte el pante La calle soy a fuego pero en la casa romántica Tengo lo necesario para mantenerlo happy Las bandys de la party saben que solo son bandys Y yo la chimbita del rapper yo soy la del cuatry Cuando empecé dijeron que era vandalismo Y cuando me monté ya no querían decir lo mismo Decían que todos los de las motos éramos pillos Ni bandido ni pillo lo que soy es un loquillo Y si pillo conoce a su mamá y noto que yo era sencillo Dijo que era una chimba después que me conoció Que nadie la quiere y la cuida tanto como yo Y que me queda más chimba la de te si la tintillo Mi corazón es un pistón Siempre será libre Nunca iré a prisión Montame la seis zorra Esa es la misión Mejor no me invienta que este mofle se calienta Mi gasolina Es la adrenalina Y de parrilla María o Carolina Salir de roce con los socios de la esquina Y de pique pa' manachar en la oficina Reba Y no es tan sencillo Que Sin freno parado en el sillón Ey La capa vacilao el estilo Clay Entrampado nigga Tope por si se pega la ley Desde los doce loquito que mueve motores de roce Downy DSKM de tela 200 Y yo no se Si paren la CBN Quiero la 750 BM la 1800 Harry FXDR Medallo ADN Piques y esquives retenes por toda la city Por todas las nueve los tacos Y frene que el parche está nítido Y es jueves Por palmas Palmirador devorando El valle más chimba de fondo en el retrovisor Que va enrique el tito Para picar esta vuelta No necesita pase Solo se ve el polvero Vea los horneros Como es que se hace Vaya desee la vuelta En la trampa por donde pase Hay mucho bandolero Y el tomboñero quiere aprovechase Por eso foco no reas Locos a raquetilla Que me sigan las neas en el cuarto de milla Puro modo San Andreas en medallos y pilla La calle se disputea con la propia pandilla Mucho loco en una llanta al soco Persecuciones provoco Una mami rica moto califica Hasta el pico el oro se pica Por eso enfoco según daco loco Que no me vaya a romper el coco Ella me suplica mientras se lubrica Que la velocidad se triplica Prendete pa' que pase primo ojo con la foto Listo pa' la suerte como que hicimos el roto Re original blanque coroto El propio propio piloto Falta el baloto Ya te digo mi toto Gusta la gasolina o eso noto La que yo quiere no me quiere Como yo quiero mi moto Minea que estilo Siempre ando relajao pa' lo mio cospiro Y siempre ando con mi baby La llevo de cofilo Por envidia a los tombos Es que no se hildan de pillos Y aquí no hay gatillo Solo brillo Y no es tan sencillo ¿Qué? Simple no parado en el sillón Hey La capa vacila al estilo ¿Qué? Entrampa o niga Tope por si se pega la ley Y no es tan sencillo 为 ti irá Leyoma 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 Quo מא� Gracias.